No importa el porte de la embarcación, hay un elemento que nunca debería faltar a bordo y es el botiquín de primeros auxilios. Tienen un costo relativamente bajo si consideramos sobre todo la utilidad que nos pueden brindar con pequeños accidentes con motivo de un día de pesca, de descanso, de recreación y algo más. Entonces, siempre tenga a mano el número telefónico y el canal de BHF por si sucede algo más importante de su asistencia médica.